Solamente la mano de Dios podrá separarte de vos. Nuestro amor es más grande que todas las fuerzas del mundo. Dios seré quien nacimos los dos para siempre adorarnos. Nuestro amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo. Solamente la mano de Dios podrán castigarnos. Las demás opiniones diciendo me salen sobrando. Es por eso que quiero gritar sin matar ilusiones. Que el amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo. Nadie sabe ni pueden decir las cosas y amores. Que el amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo. Que el amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo. La mano de Dios podrá separarnos, cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando.